Como habla Nocturno, bueno, ubicados aquí en un sector de la parte alta de Tegucidad, Paúm, porque desde temprano nos habían señalado o informado, llamadas telefónicas a nuestros números, de que se había encontrado una persona desaparecida. Sin embargo, hemos hecho recorrido por toda la ciudad, estamos en la parte alta, ya les vamos a mostrar una imagen también, pero estamos en el sector de la colonia La Estanzuela, le llaman a este sector porque se hablaba de la aparición del cuerpo del joven Germán Espinosa. Sin embargo, a esta hora de la noche podemos constatar que no, no se ha encontrado el cuerpo de ninguna persona. La familia angustiada continúa con esta intensa búsqueda. Señora, buenas noches, así fuera de cámara, muy tristes, todavía aún no encuentran el cuerpo de su hijo Germán. Todavía no, todavía no lo encontramos. ¿Ya llevan más de 24 horas, 48 horas casi? Ya, ya, se van a cumplir las 48 horas de estar desaparecido. Estoy agotada de andarlo buscando y nada de respuesta, no lo hallamos. ¿Y la policía dijo que se iba a prestar para la búsqueda y nada? Y nada, lo estuvimos esperando como más de dos horas y nada, aquí estuvimos y nos llamaban que ya venían y nada. Mi sobrina dice, ya va la policía para ahí, este esencia ahí, dice, y nada, que llegaban. Nos tuvimos que regresar para nuestras casas. Y ellos no están, no me están apoyando, me están brindando el apoyo que necesito. Entiendo que encontraron un zapato en la búsqueda que ustedes hicieron por esta zona. Sí, sí, porque él, en la mañana que fui, donde, donde la, que era mujer de él, yo le pregunté que cómo andaba vestido y me dijo, como él no tenía nada en la casa de ella, me dijo que se había venido con una calzoneta color rosado, fusia, y una camiseta gris, y unos tenis. No me dijo el color, y que era de trabajar los tenis y que sin plantilla, porque ella le había lavado los que andaba, los que andaba, porque como ella no tenía nada, cuando lo sacaron, pues él así andaba. ¿Por ahora nada, entonces? No, y ahorita que andamos buscándolos ahí, pues encontramos un zapato sin plantilla, un calcetín, un calcetín que yo siento que era de él. Y, y un calzoncillo, pero me está diciendo mi hija que ella le dijo que, que no, que no, que no es de él, es calzoncillo. Bueno, nosotros vamos a estar aquí, Pablo Gerardo, porque entiendo que también la DPI no ha hecho la investigación tampoco. No, 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 yo no sé por qué esperan 48 horas para, para, para poder actuar. ¿Por qué 48 horas? ¿Ah? ¿Por qué no, cuando uno va a pedir ayuda, por qué no se mueven sabiendo que puede estar con vida y poderle dar auxilio? Y no, que hasta que ya están jucos. Bueno, aquí vamos, voy a ver aquí, esto es lo que han encontrado, obviamente la familia ha andado en búsqueda de esto, han encontrado unos tenis sin plantilla, uno, han encontrado un calcetín, un boxer azul, un calcetín negro. La DPI entiendo que no, no han contestado. ¿A usted qué le han dicho los de la DPI? Pues nosotros hemos estado llamándolos desde las 12, antes de las 12 del mediodía, y pues ellos no han contestado y solo nos han dicho que hay que esperar, que hay que esperar. Y los de la policía que nosotros llamamos, que eran que nos iban a prestar las patrullas, pues nunca se aparecieron, dejaron de contestar nuestras llamadas. Y hasta el sol, hasta este momento seguimos esperando y nada que nos contestan, no nos apoyan como deberían apoyarnos. Bueno, y así es el llamado que hacemos esta noche, Pablo Gerardo, porque todavía sigue la angustiosa búsqueda. Estamos en este sector, le muestro una imagen de la ciudad también, porque estamos en la parte alta de Tegucigalpa, donde, bueno, está la búsqueda, la familia de Germán, Espinosa, continúan en la búsqueda de él. No lo han encontrado, ya casi las 48 horas, y nada, para concluir, señora. Ayer venimos con una patrulla, solo con dos policías, y ellos fueron tan cínicos de solo dejarnos, nos bajaron, y con mi hija anduvimos solo nosotros dos buscando en la parte de arriba, en la falda de aquí, con la cobertura de Dios, nada más. Es el único. Fuimos a dar hasta donde están los rótulos de la Coca-Cola, fuimos y nada, nada, nada. Dos personas más agarraron para allá, la actual mujer de él, con el muchacho, sí, con el familiar, agarraron para la otra parte, nos compartimos, y nada. Los policías solo nos vinieron a tirar, solo nos vinieron a tirar, nada más. Bueno, entonces el llamado a la policía, Pablo Gerardo, compañeros, Ariela, en estudio, el llamado pertinente a las autoridades, porque esta es la situación de una familia hondureña que vive en carne propia, el dolor de no encontrar a un familiar, a vista y paciencia de las autoridades. Seguramente van a andar afiestados, pero la desidia una vez más es evidente por parte de las autoridades. Decirle aquí, parte del ambiente de fin de año es que ya se escucha mucho cohete, aquí en este sector del reparto, donde nosotros les vamos a mostrar, pero la angustia de una familia es la que nosotros reportamos esta noche, porque aún no encuentran al joven Germán Espinosa. Retorno con ustedes, buenas noches. Bueno, le iba a decir a Denis, pero, bueno, aquí al camarón, aunque nos enseñara la capital, lo que pasa es que estamos en una situación de tragedia, pero también, y van a decir, no le hagan caso a la denuncia de la señora, pero más bien nosotros le hemos dado bastante seguimiento. Nosotros le hemos dado realce, Pablo, desde ayer en horas de la tarde, en Hable como a la Despertino, a través de la llamada telefónica, estuvo un largo rato al aire, le hemos estado dando seguimiento, hoy que recibíamos la información del hallazgo de estas prendas que supuestamente pertenecen a este joven, también, pues, se le ha dado seguimiento también, pero ella se queja que las autoridades no hacen nada. Sí, porque pasaron las 24 horas, ya tendrían que estar actuando. ¿Es que le dijeron que 48? ¿24 horas? 48, les acabo de escuchar yo, que le manifestaron que tenían que esperar para poder darle una búsqueda. Y ella también refleja algo interesante, y es que hay que observar, lamentablemente, en el tiempo y en el momento que estamos viviendo, ¿cuál es la ropa que porta la persona que sale del hogar? Conocerla. Conocer cuál es el calzoncillo, cuál es el pantalón, los tenis, la camisa. Parece mentira, pero así como estamos. Es terrible. Sí. Bueno, rápidamente, Pablo Chavarría, ¿cómo está Santa Cruz de Yohoa? ¿Cómo está ahí por donde usted habita? Antes... Antes...